La emoción nos despierta. Nos encontramos en un país maravilloso e inigualable, lugares mágicos donde en sus calles se respira al máximo su historia, su cultura, sus tradiciones, costumbres y que por años el béisbol se ha convertido en una forma de vida. Monterrey, Nuevo León, la ciudad del norte de México se prepara para recibir a su gente y a los equipos que vivirán un día inolvidable. Tanto en las tribunas como en el campo se pone todo el esfuerzo para preparar este gran día. México está listo para vivir nuevamente el inicio de la Liga Mexicana de Béisbol. Toda la preparación y el esfuerzo estarán por verse recompensados y la emoción por debutar se hace presente. En Monterrey, en Tijuana, vemos esta explosión en cuanto a la guerra. Las emociones, es una fiesta de principio a fin. Es como su nombre lo dice, el rey de los deportes. Es un deporte de mucha inteligencia, un deporte de excelente ejecución. Pasó de ser un hobby del mexicano a una forma de vida. El béisbol es mágico. El béisbol ha enlazado generaciones, enlaza generaciones. La gente se involucra mucho en el béisbol, apoya mucho al equipo. Mi nombre es Arturo Javier Roque Arevalo. Tengo 18 años y me hice en el Chila. Siempre he tenido el sueño de ser béisbolista profesional. Pero primero llegar a una firma con Estados Unidos, un equipo de Estados Unidos, debutar ahí y después regresar a la Liga Mexicana a jugar. Percibes el sueño. Se ve el sueño que los muchachos quieren empezar a vivir. El sueño de volverse peloteros profesionales de Liga Mexicana o llegar a grandes ligas. Eso es lo que ellos quieren. Es lo que percibes en una primera instancia. Todos ellos llegan aquí con la ilusión de trascender y de hacer historia en el béisbol. Es el momento en que te llaman a la sala o al cuarto del manager y no hay de dos. O es para darte tu release, tu baja, o es para decirte, vas al equipo grande. Creo que con eso sueño. Mi objetivo es llegar a grandes ligas. Que me firme un equipo de grandes ligas y llegar a jugar el mejor béisbol. Cuando nosotros tenemos un sueño, tenemos que luchar, mucha gente lo logra. Pero para alcanzar ese sueño hay que trabajar bastante, muy fuerte, ser constante. Cualquier pelotero que llega simplemente a lograrse como profesional nato, inclusive ir para grandes ligas, puede ayudar a su familia de una manera no medida. Por el contrario, puede darle esa vida que a lo mejor soñó él mismo como niño y qué bueno que él se la pueda dar a sus padres y tal vez a sus hermanos. Mi motivo por estar aquí en la academia es para sacar adelante a mi familia y porque me gusta mucho el béisbol y quiero esta vida. Hoy en día ser pelotero es algo aspiracional. En Estados Unidos se dan cañonazos de dinero que los convierten en los atletas mejor pagados del ORBE, de la industria del deporte. Ahí hay un punto aspiracional. En México lo hay desde que tienen la primera firma de un equipo de liga mexicana porque, como bien comentas, muchos son de un seno muy humilde y por primera vez en su vida tienen la oportunidad de hacer tres comidas completas al día. Eso es lo que les da la oportunidad en la Academia del Carmen. Ahí se alimentan esos sueños y también se sacia esta sed que tienen ellos por tener una vida, digamos, que mucho más segura. Yo decidí ser pitcher porque mi papá desde un principio me vio cualidades para pichar. Entonces desde chiquito me ponía mucho a pichar. Y aparte fue donde más resalté en todo mi momento. Entonces yo le agarré de mucho gusto y desde ahí fue como que desde los 13, 14 años fue donde más me gustó ser pitcher. Sí, todos llegan con un sueño aquí. Sí, aquí es donde nacen los sueños. Todo muchacho que llega aquí, los mismos scout que han visoreado, que los han visto, los ponen porque de una manera u otra tienen herramientas para poder hacerlo. Habitualmente el pelotero mexicano lo que tiene es que es un buen pitcher por naturaleza y es por ello que tenemos muchos lanzadores en las grandes ligas. El béisbol, con la cercanía que tienen los Estados Unidos, que es la cuna en América de este deporte, pues creo que hay mucha identidad. Incluso hay quien se pelea dónde llegó a nacer el béisbol en México. Si fue en la frontera con el norte, si fue en Coahuila, si fue en Nuevo León, si fue a través de las embarcaciones en Veracruz, a través del ferrocarril por el lado norteño también, o si de Cuba se brincó a la península de Yucatán. Todo mundo se pelea la paternidad del béisbol. Y creo que es por eso que hay tanto arraigo en este país, porque históricamente somos de los países que desde un inicio el béisbol tuvo presencia. Uno de los lugares en donde se habla de que por primera vez se jugó béisbol en México es aquí cerquita de Monterrey, en San Juan Cadereyta, el 4 de julio de 1889, donde estaba la construcción de las vías del ferrocarril y del puente sobre el río San Juan, el coronel Robertson, que traía ese proyecto, puso a jugar béisbol a los técnicos estadounidenses, invitó a los trabajadores mexicanos. Las diferentes versiones, se habla de que Mazatlán también llegó el béisbol por ahí a través de un barco, comenzaron a jugar los marinos con gente de ahí del puerto, se habla de Guaymas, se habla de Mérida y Yucatán, se habla de Córdoba y Veracruz. Hay diferentes versiones de donde por primera vez se jugó el béisbol. El mexicano es un tipo muy pasional y el béisbol guarda mucho romanticismo. Es un deporte en el que converge pasión, identidad, números, cábalas, y creo que en ese sentido le da un cariz muy especial por el cual el mexicano se siente muy identificado con este deporte. El béisbol tiene un ambiente familiar muy bueno, tanto dentro del campo como en la tribuna. De ahí es donde viene, nace el amor, donde el niño ve al pelotero, ve al posible, al próximo ídolo. Fue el personaje, yo soy una persona muy seria, soy una persona muy tímida, muy vergonzosa, no podría ser lo que hago con el perro sultán. Soy muy, muy penoso, la verdad. Ya metiéndome al personaje el perro sultán, se transforma uno, es otro. Lo que yo hago, por ejemplo, trato de que la gente se involucre conmigo, que va en forma de que aplaudan, que griten, la ola, los tonitos siempre de béisbol que ponen, que la gente se involucre más para que se meta más al partido y apoyar más el equipo. En cuanto me pongo el primer parte del traje del perro sultán, yo ya no soy Jesús Río, yo ya soy el perro sultán. Yo ya estoy metiendo mi personaje, el perro sultán. México, yo creo que es el crisol que aglutina esta parte de experiencia en el parque de pelota y que además hay público muy conocedor del juego. Creo que en otras regiones, por ejemplo en el Caribe, pues es un ambiente mucho más aleroso. En Japón son muy disciplinados, no solamente en el terreno de juego, sino también en la tribuna. A pesar de que hay un gran ambiente de barras arengando a los jugadores, la gente a veces aplaude de manera muy tibia, algo como en Estados Unidos. Y en cambio en México, pues creo que no hay límites para desfogarse en una tribuna, pero creo que el mexicano tiene ese toque de ser mucho más folclórico. Hay mucho color, hay mucha salsa en las tribunas de la Liga Mexicana y eso lo diferencia del Caribe y un poco de Asia. Y el béisbol en México seguirá brindándonos días llenos de emociones. En cada rincón del país es, y seguirá siendo, un deporte que se vive al máximo en el corazón de jugadores y aficionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!